Bueno, y para finalizar, el hospital aeronáutico nos va a presentar pancreatitis aguda, biomarcador de severidad y progresión pronóstica. Cuando termina ya de disertar, vamos a hacer el sorteo para las becas del Congreso de Mostasia y Trombosis. Y el sorteo del próximo Ateneo del mes que viene. Bueno, buenos días. ¿Se escucha? Soy Carla Meina, residente del segundo año del Hospital Aeronáutica Central y les voy a hablar de los biomarcadores de severidad y progresión pronóstica en pancreatitis aguda. Bueno, este es el temario a desarrollar durante el Ateneo de hoy. Y comenzamos caracterizando al páncreas. Como sabemos, es una glándula anexa al sistema digestivo. Es un órgano retroperitoneal en posición oblicua que pesa alrededor de 75 o 100 gramos y mide entre unos 15 y 20 centímetros. Anatómicamente, se pueden diferenciar cuatro regiones de cabeza, cuello, cuerpo y cola. Y en cuanto a su estructura, está formada por diferentes conductos, como el conducto principal o conducto de Wilsum y conductos accesorios. De la vesícula biliar desciende el conducto biliar, que se une al conducto principal para formar el conducto biliar común o colédoco, que termina en la ampolla de váter, donde se introduce en el intestino delgado descendente para secretar así el jugo pancrático y comenzar con la digestión de los diferentes alimentos. En cuanto a los tipos de células, nos vamos a centrar en esta clase en la función exócrina. Entonces vamos a hablar de las células arcinares, que se disponen en forma circular para formar el asigno pancrático y allí secretan el contenido de sus gránulos y formar el jugo pancrático. Como sabemos, el páncreas tiene una función mixta, una endócrina y una exócrina. En cuanto a la endócrina, tenemos que secreta principalmente el glucagón y la insulina para regular los niveles de utilización de la glucosa por el organismo. Y en cuanto a la función exócrina, segrega diferentes enzimas para asimilar los hidratos de carbono, proteínas y grasas de los alimentos. Como el 80% de estas enzimas pancráticas son proteolíticas, son segregadas junto al inhibidor de tripsinógeno, en donde al llegar al intestino, una enteropeptidasa va a activar al tripsinógeno para dar a la tripsina y esta activará todas las demás enzimas pancráticas. Bueno, comenzamos con la definición que es la pancretitis aguda, es la inflamación de la glándula pancrática, que se caracteriza en cuanto a una clínica por dolor abdominal de inicio rápido, asociado a náuseas, vómitos y con las enzimas pancráticas elevadas. Es una enfermedad multifactorial en donde la clínica, el laboratorio y las imágenes dan un diagnóstico preciso, puede ser autolimitada y presentar pocos días de internación, pero puede producirse una respuesta inflamatoria tanto local como sistémica, y poseer varios días de internación, y esa respuesta inflamatoria va a determinar la severidad de la patología. Es una enfermedad relativamente asociada a una baja mortalidad, pero hay un 10 a 25% de estos pacientes que desarrollan una pancretitis aguda severa, donde aumenta significativamente el porcentaje de mortalidad. Y es importante realizar el diagnóstico diferencial con otras patologías que tienen el mismo inicio en cuanto a la clínica, como la colicititina complicada, enfermedad ulcerosa péptida, infarto esplénico, etc. Entre otras. Bueno, a medida que la pancretitis aguda avanza, puede desarrollarse una pancretitis aguda severa, donde está asociada a una clínica con diferentes complicaciones, y por ende aumentar el porcentaje de mortalidad. Estas complicaciones pueden ser sepsis, síndrome de distrax respiratorio, insuficiencia renal y falla multiorgánica. Entonces es vital identificar estos pacientes para tratarlos rápidamente. En cuanto a la fisiopatología, todo comienza con el daño de las células asignales, dado por la autoactivación de las enzimas pancráticas, lo que va a dar una activación de los leucocitos, que liberarán a suero diferentes citoquinas, antiproinflamatorias, quimoquinas y otros mediadores, y una liberación activa y sostenida de mediadores inflamatorios pueden dar una SIRS. Lo que sí progresa puede dar un síndrome de disfunción orgánica múltiple, puede llegar a darse una necrosis infectada, una sepsis, y con ello el posible fallecimiento del paciente. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo una pancretitis leve o severa? Para ello existen un sistema de clasificaciones. Se ve que durante décadas se trata de encontrar una clasificación única para el tratamiento del paciente. Comienza todo en 1992 con la clasificación de Atlanta, que se utiliza durante varias décadas. En estas décadas empiezan a surgir diferentes limitaciones, como el avance de las tecnologías en cuanto a imagen, y la inserción de nuevas nomenclaturas. Entonces, por ello se hace la clasificación de Atlanta revisada en 2003. Y a la par, se hace un poquito antes la clasificación basada en determinantes. ¿De qué hablan estas clasificaciones? La clasificación de Atlanta propone que hay una pancretitis aguda leve o severa. La clasificación de Atlanta revisada introduce la terminología de pancretitis aguda moderada. Y la que se usa hoy en día es la clasificación basada en determinantes. Estos determinantes son factores causales de mortalidad. Entonces, dice que hay una pancretitis aguda leve cuando no hay falla orgánica y sin necrosis. Cuando hay necrosis pancrática pero estéril o falla orgánica transitoria, hablamos de pancretitis aguda moderada. Si esta necrosis es infectada o la falla orgánica es persistente, es una pancretitis aguda severa. Y si se encuentran los dos factores, tanto de necrosis pancrática y falla orgánica persistente, hablamos de pancretitis aguda crítica. En este estudio vemos como el avance de las clasificaciones se puede identificar a los pacientes con pancretitis aguda severa y por ello instarable tratamiento más rápido. En cuanto a las complicaciones, pueden ser locales o sistémicas. Las locales pueden ser necrosis, que son áreas focales o difusas de tejido pancrático no vial. Pseudoquiste, que son colecciones de jugo pancrático rodeado por una pared fibrosa. Abscesos, que son colecciones de pus intraabdominal. O las colecciones líquidas agudas. Como complicaciones sistémicas tenemos insuficiencia respiratoria, shock, insuficiencia renal o hemorragia digestiva alta. ¿Cuáles pueden ser las causas posibles de pancretitis aguda? Como vemos, hay muchas, principalmente biliar y alcohólica. También pueden ser por obstrucciones mecánicas del fluido de la bilis, metabólicas, principalmente hipercalcemia, hipertriglicemia, drogas, toxinas, por disquemia, por infecciones virales, bacterias neoparsitarias, autoinmunes, genéticas y diapáticas. Pero, principalmente, tenemos que las causas son biliares y por el consumo excesivo de alcohol. Y, entre otras, tenemos principalmente la idiopática y por fármacos. Entonces, vamos a explicar estas principales causas. En cuanto a la pancretitis aguda biliar, todo comienza por la formación de cálculas de la vesícula biliar, que descienden por el conducto biliar y, en el colédoco, obstruyen el paso, se quedan ahí y obstruyen el paso de la salida del jugo pancrático. Por lo que se da la autoactivación de las enzimas pancreáticas y la inflamación de la glándula. Para el diagnóstico es necesario que existan factores de riesgo, como, por ejemplo, se da mayor en las mujeres que en los hombres y se da mayormente en edad avanzada. Se tienen que dar las aminotransferasas elevadas y un diagnóstico por imagen donde se tienen que observar estos litos o cálculos. Que se puede hacer una ecografía abdominal y, si no se llegan a ver bien, se puede hacer un otro sonido que es más sensible. Bueno, y con una colisectomía o la extracción de estos cálculos, la sintomatología mejora rápidamente. En cuanto a la pancreatitis alcohólica, el consumo excesivo de alcohol debe ser mayor a los 5 años, se da mayormente en los hombres, en las mujeres, y todo lo que afecta los metabolitos de etanol es al canal cloruro CFTR, que lo que hace este canal es secretar bicarbonato y mantener el pH intragluminal básico, por lo que al estar afectado a este canal, el pH se vuelve ácido, se da el precipitado de mucoproteínas, por lo que obstruye el paso, y no puede salir nuevamente el jugo pancreático, se da la activación enzimática intrapancreática. Y el comienzo de toda la patología. Bueno, llega el paciente a la guardia y cómo se realiza el diagnóstico. El diagnóstico es dado por, después de una conferencia internacional por la AGA, dice que se basa en una triada de clínica, de laboratorio, y en cuanto a imagen. En cuanto a la clínica, tenemos que el paciente llega con dolor abdominal intenso agudo, puede estar asociado a náuseas y a fiebre. En cuanto al laboratorio, tenemos que la amilasa y la alipasa tienen que estar elevados tres veces su nivel de referencia. Y en cuanto a imágenes, se debe ver el páncreas inflamado, ya sea por ecografía o por tomografía computada. Y bueno, para el diagnóstico es necesario dos de estos factores. Entonces, ¿cómo es el algoritmo? El paciente llega con la sospecha clínica, se le realiza al laboratorio, si es que la amilasa y olipasa están aumentados por tres, se le realiza la ecografía para confirmar, y bueno, se lo clasifica en cuanto a teología y a la gravedad. Si el laboratorio no está aumentado, hay que reconsiderar el diagnóstico y descartar los falsos negativos, por lo que se le realiza la ecografía para ver si el páncreas está inflamado. Ya dijimos que se pueden dar dos de los factores, entonces puede tener la clínica, el páncreas inflamado, y ya se lo diagnostica con pancreatitis. O puede existir dudas en cuanto a la clínica o al laboratorio, entonces hay que ver si hay CESG por situaciones especiales, y hay que descartar falsos positivos, por lo que también se realizaría la ecografía. Hola, TAC. Bueno, desde el laboratorio entonces podemos determinar estas enzimas, la amilasa y la olipasa, y vamos a desarrollarlas un poquito. Cuanto a la amilasa, es una enzima digestiva que actúa extracelularmente, incindiendo el almidón y el glucógeno en carbohidratos más pequeños. Sus principales fuentes son la glándula de salivales y el páncreas. Y en circulación existen dos enzimas, la amilasa P, que es órgano específico del páncreas, y la amilasa S, que no es órgano específico. También hay otras fuentes de secreción de la amilasa, como la trompa de falopio, ovario, testículos. Entonces un problema en cualquiera de estos órganos puede dar también amilasa aumentada, como cualquiera de estas patologías. El clínense de la amilasa es renal, y en pancreatitis aguda aumenta significativamente. Y otra de las causas de amilasa aumentada puede ser una macromilasemia, que es la unión de la amilasa con la inmunoglobulina. No puede ser filtrado por riñón, por lo que aumenta en sangre y disminuye en harina. Y con eso hacemos el diagnóstico diferencial. Medimos la amilasuria, va a estar disminuida en macromilasemia y aumentada en pancreatitis aguda. Bueno, ¿cómo es la secreción de la amilasa en pancreatitis aguda? La amilasa aumenta a las 6, 12 horas de inicio del dolor, con un pico máximo de 48 horas. Se normaliza al tercer y al quinto día, y tiene una vida media muy corta. También es importante que varios pacientes tienen niveles de amilasa normal, teniendo una pancreatitis aguda. Y la sensibilidad de la amilasa es muy alta en las primeras 24, 48 horas, y tiene una baja especificidad. Porque es evitada por otros órganos, como dijimos, por lo que la amilasemia no se correlaciona con la severidad. Y hoy en día se puede determinar la isenzima amilasa P con sensibilidad y especificidad comparables a la lipasa. En cuanto a la lipasa, es una hidrolasa de triglicéridos, y deriva principalmente de las células acinales, pero hay otros órganos que también secretan lipasa, como la mucosa gástrica o intestinal y el hígado. En pancreatitis aguda aumenta dentro de las 4 o 8 horas, con un pico máximo a las 24, disminuye más lentamente, tiene una vida media mayor en comparación con la amilasa. También hay otras, existen otras enfermedades, por lo que dan lipasa aumentada. Y el mecanismo del clínense es desconocido, pero se sabe que en pacientes con insuficiencia renal tienen una lipasa semiaumentada. Hoy en día la medición de la lipasa es más específica por la adición de la colipasa, que es una coenzima que activa a la lipasa pancreática, mientras que no a las otras enzimas lipolíticas presentes en el suero, como la LPL o la lipasa intestinal. Y bueno, lo importante de la determinación simultánea de amilasa y lipasa para el diagnóstico de pancreatitis. Como por todo lo que dijimos, amilasa y lipasa no son para determinar la severidad de la pancreatitis, entonces existen scoring pronósticos para saber cómo va a evolucionar el paciente una vez diagnosticada la enfermedad. Los principales son criterios de Ransom, Apache, Apache 2, criterios de Glasgow, que se basan en criterios clínicos de laboratorio, y criterios Baltasar, que se basan en criterios por imágenes. Los criterios de Ransom son 11 criterios, que se miden 5 cuando ingresa el paciente a la guardia, y 6 se miden a las primeras 48 horas. Se les aplica un puntaje y con ese puntaje un porcentaje de mortalidad. La desventaja que tiene es que hay que esperar las 48 horas para dar el scoring. Otro sistema es el Apache 2, que es una variedad de variables fisiológicas, también se realiza un puntaje, y se sabe que un Apache que aumenta a las 48 horas, el paciente evolucionará a una pancreatitis aguda severa. Tenemos el score BISAP, que es muy sencillo y fácil de usar, y son 5 criterios, y se les realiza un puntaje. Un BISAP mayor a 3 da un porcentaje de mortalidad del 50%. Y tenemos el scoring de Baltasar, que dijimos que se caracteriza por imágenes del páncreas. Pero ¿qué tienen todos estos sistemas de scoring? Es que son complejos y engorrosos, y bueno, por ello tienen escasa aplicable de la clínica. Entonces, el objetivo es encontrar a un marcador bioquímico ideal, que sea en lo posible de aparición temprana, fiable, preciso, que me prediga la gravedad de la enfermedad, fácil de medir, y en lo posible de bajo costo. Entonces, hoy en día hay bastantes marcadores estudiados para como posibles pronósticos de severidad. Bueno, son un montón, pero no se preocupen que no voy a hablar de todo, solo de los más importantes o de los más estudiados. Vamos a comenzar a clasificarlos. Tenemos los marcadores de necrosis, como puede ser la metema albúmina, que es un complejo formado entre la albúmina y la hematina. La hematina formada por la acción de las proteasas liberadas del páncreas, con la hemoglobina. Y después tenemos la ribonuclasa pancrática, que es una enzima intracelular del páncreas, entonces sería muy específica. Entonces, el aumento de estos dos marcadores nos hablarían de un progreso severo de la enfermedad. Después tenemos los marcadores de activación de las proteasas, como el péptido activador del tripsinógeno, el péptido de la profosfolipasa 2, el péptido páncreas humano específico, y el péptido de la procarboxyptidasa B. También un aumento de cualquiera de ellos, nos hablarían de un aumento de la severidad en cuanto a la enfermedad. Y después tenemos los marcadores de respuesta inflamatoria, como son las antiproteasas. Dijimos que la pancreatitis aguda se da una liberación grande de proteasas pancreáticas, por lo que van a actuar las antiproteasas, como la alfa-2-macroglobulina, por lo que un consumo o un descenso de ella hablaría de un pronóstico de severidad. Después tenemos los sistemas proteolíticos, que van a estar activados, como el del complemento, el de la fibrinolisi, el de coagulación, por lo que también su consumo, su descenso, van a hablar de una severidad de la patología. Después tenemos los marcadores de respuesta inflamatoria mediadas por células, como la elastasa de neutrófilos, la uterleucina 6, que su aumento nos hablará, nos predecirá de un aumento de severidad. Y los reactantes de fase aguda, ya conocidos como la PCR o la procalcitonina. Bueno, vamos a hablar de ellos, que son los más importantes y los más estudiados en este momento. Comenzamos con el péptido de activación del tripsinógeno. Se da por la activación intrapancreática patológica del tripsinógeno, por lo que una molécula de tripsinógeno nos va a dar una de tripsina y una de TAP, que va a salir a circulación y va a ser eliminada por riñón. Entonces puede ser medida tanto en suero como en orina. Y permite diferenciar pancreatitis aguda leve de grave. Acá podemos ver el avance de los días, una vez comenzada la pancreatitis y los niveles de TAP, como en pancreatitis aguda leve, es mucho menor que en pancreatitis aguda severa. Entonces midiendo TAP acá, en este día, podríamos saber cómo el paciente progresará. ¿Cuáles son las ventajas de este marcador? Es que puede ser detectado en suero y en orina, como dije, que un aumento de TAP en líquido peritoneal nos habla de una necrosis pancrática. Y bueno, se ha demostrado una correlación progresiva en cuanto al grado de activación de proteasas y la extensión de la lesión del páncreas. Pero este marcador tiene desventajas que solo permite diferenciar pancreatitis aguda leve de severa en las primeras 12 horas porque tiene un rápido descenso y no puede utilizarse para el monitoreo. Y otra de las ventajas es que se lo mide por técnica de simo-inmuno ensayo, lo que limita la aplicabilidad. Bueno, y este es uno de los kits comerciales para su medición, que es por un ELISA tipo sándwich. En este metaanálisis se mide el TAP urinario en la hora de admisión una vez diagnosticada la enfermedad, por lo que se observa que TAP urinario entonces tiene una sensibilidad acumulada del 71%, una especificidad del 75% y un área bajo la curva muy buena, por lo que concluyen que TAP urinario es un buen marcador de la progresión de la enfermedad. Y acá comparan la eficacia de pronóstica de TAP urinario con PCR medido a las 24 horas y con el scoring de Apache. Concluyendo que TAP urinario es similar a PCR 24 horas y mejor que Apache 2. Entonces, TAP urinario puede reemplazar al scoring de Apache. Otro de los bien marcadores estudiado hoy en día es la elastasa de neutrófilo, que es una proteasa que se encuentra en los gránulos azurófilos de los neutrófilos y es liberada para eliminar los productos de degradación tisular en el lugar de la inflamación. Bueno, se eleva inicialmente a los pacientes que desarrollan pacotitis aguda grave y tiene un pico máximo de concentración en el día 1 de la enfermedad. Por los diferentes trabajos se habla de que tiene una sensibilidad y especificidad muy buena y establecen un punto de corte entre 110 y 120 miligramos decilitro. En este trabajo de la revista escandinava se puede ver que concluyen que la actividad de la estasa polimorfo nuclear se asocia a la predicción de la gravedad de pancreatitis aguda que los pacientes con pancreatitis inducida por alcohol tienen mayor niveles de la estasa que los que tienen pancreatitis aguda biliar y bueno, también establece que los inhibidores específicos de este marcador podrían tener una potencial terapéutica. Este es uno de los kits comerciales para poder medir la elastasa a través de fluorescencia y bueno, y establece que una vez que se puede medir el paciente ya viene diagnosticado se le mide la elastasa polimorfo nuclear si da valores bajos el paciente evolucionará a pancreatitis aguda leve mientras que si es alto evolucionará a pancreatitis aguda grave y bueno, se le aplica a la terapéutica correspondiente. Otro de los marcadores es la heterleucina 6 que es una citoquina es un mediador liberado por la activación de los leucocitos promueve la síntesis hepática de las proteínas de fase aguda por lo que sus concentraciones entonces aumentan antes que las proteínas de fase aguda entonces es por ello que se lo utiliza como un marcador temprano de severidad tiene las concentraciones máximas en el día 3 de aparición de la clínica por lo que es útil para la estratificación temprana y se reportan sensibilidades y especificidades muy buenas para la detección de pancreatitis aguda grave pero lo que tiene es una rápida disminución entonces no se puede usar como un marcador de progresión otro de los marcadores estudiados es la proteína C reactiva que es un reactante de fase aguda y bueno aparece en suero después de las citoquinas aumenta en pacientes con pancreatitis aguda grave en este gráfico podemos ver el avance de los días y la medición de PCR con pancreatitis aguda leve y grave alcanza un pico máximo y alcanza sus valores máximos a las 48 72 horas que es uno de sus mayores límites pero lo que tiene es un alto valor pronóstico disponibilidad y bajo costo por lo que hoy en día es un parámetro de referencia entre los indicadores individuales de necrosis pancrática en este estudio se mide la proteína C reactiva a las 24 horas de admisión y de diagnosticada la pancreatitis y se comparan la muerte intrahospitalaria observando que los pacientes que sí fallecieron tienen niveles de PCR a las 24 horas mucho mayores que los que no fallecieron establecen un punto de corte que es de 60 miligramos decilitro con buena sensibilidad y valor pronóstico negativo realizan una curva de una curva rock para comparar los niveles de PCR a las 24 horas y el scoring de BISAP concluyendo que tienen áreas bajo las curvas similares entonces la PCR a las 24 horas podría suplantar al scoring de BISAP y acá tenemos otro de los biomarcadores estudiados como la procalcitonina que es también un rectante de fase aguda como ya sabemos es un marcador de excelencia de infección bacteriana sistémica y de falla orgánica entonces se encuentra aumentado en los pacientes con pancreatitis aguda grave con infección de la necrosis pancrática podría desempeñar un papel diagnóstico previo a la punción aspiración por aguja fina o sea se evitaría esa operación y como sabemos no es específico porque se aumenta en cualquier patología inflamatoria en este trabajo es un trabajo prospectivo realizado en Corea donde miden la procalcitonina y vemos la diferencia entre la pancreatitis aguda leve y en la pancreatitis aguda severa esta es la media los niveles en pancreatitis aguda severa están muy aumentados realizan una curva ROG para determinar el punto de corte concluyendo que el que tiene mejor exactitud es 1,77 nanogramos mililitros y comparan a la procalcitonina y a la PCR con los criterios Apache Ransom y Glasgow concluyendo que en cuanto a la exactitud de la procalcitonina es similar a Apache peor que Ransom ni mejor que Glasgow entonces la procalcitonina podría reemplazar a los criterios de Apache y Glasgow y bueno en este trabajo también un metanálisis compara las diferentes sensibilidades y especificidades de los marcadores más importantes estudiados en cuanto a severidad concluyendo que TAP y la elastasa de neutrófilos serían los mejores bueno ya cerrando con el Ateneo tenemos las conclusiones serían que a mi la se le pasa entonces serían para el diagnóstico no para severidad ni pronóstico que por estos estudios han encontrado que varios marcadores son fiables en cuanto a la estratificación de la severidad de la pancreatitis aguda que los valores pronósticos tanto negativos como positivos de los biomarcadores realizados no son no se pueden comparar porque con los con los dichos por los estudios no se pueden comparar porque la incidencia de pancreatitis aguda en nuestro país no está muy estudiada que la porcalcitonina parece ser el el marcador más adecuado en cuanto a la detección para la infección del páncreas pero carece de especificidad bueno que el TAP y la elastasa y la PCR son los más precisos y que el marcador mejor evaluado es todavía la PCR bueno esta es la bibliografía consultada y muchas gracias aplausos gracias aplausos 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 aplausos